¡Oh, mira! Y luego ella habló con el profesor que había estudiado el libro equivocado. ¡Qué grotesco! Es lo que dije. No es tan grotesco. Yo sé hacer una peor, mira. ¡Ya, deténganse! ¿De qué es lo que están hablando? ¿Hablando? Nada, estamos haciendo. Y acaba de hacer la cara más fea de todas las caras más feas del mundo. Muy bien, entendí. Y puedo saber... ¿Para qué? Mira, es para publicar en My Selfie. Valen, mira esto. ¿My Selfie? Ya veo. Estuve más de media hora contando la historia y ustedes no escucharon absolutamente nada. Por supuesto que escuchamos. Si ve, lee la prueba. ¿Y...? Y a mamá le encantó este juego. Acaba de publicar otra. Mira esto. Muchos likes. Tenemos que superarla, G. ¿Muchos likes? ¿My Selfie? Por Dios, eso cambia la vida de una persona. Sí la cambia, Valen. Reinaldo de octavo año es otra persona después de que comenzó a interactuar con Jenny online. Por cierto, te gustaría ese juego. Es verdad. Solo personas inteligentes respondiendo preguntas difíciles y ganando puntos por eso. Y seguidores. Ahora. ¿Me regresas el teléfono? Ay, toma. Veintidós mil visitas son mucho más de lo que imaginé. Gracias, mundo. Gracias, seguidores. Ahora me tengo que ir o llegaré tarde a la escuela. Ahí está. No lo puedo creer. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, mírela! Siempre soñé con verte de cerca, Camille. Yo soy tu seguidora en las redes sociales. Genial. Son maravillosos. Ya me tengo que ir. ¡Ah! ¡Ay! ¡Fírmame aquí! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Fírmame aquí! ¡Que quiero tu autógrafo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo es pocaína! ¿Eso fue lo mejor de Camille? ¡Oh! ¡Grabé todo eso! ¡No! ¡No te lo hizo grabar mi imagen! ¡Acaso no ve cómo está mi cabello! ¡El video es todo un éxito en Internet! Zip Zip Movie. El peor día de Camille. ¡318 mil visitas! ¡Muy bien! Ni en mis sueños más locos imagina que una modelo de glitter generaría este tipo de publicidad espontánea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ni siquiera en mis sueños más locos pensé que iba a conseguir una grabación tan impresionante como esta. Irá directo a Zip Zip Movie. ¡Genial! ¿Zip Zip Movie? ¡No, chico! ¡Nada de eso! ¡Vuelve aquí! ¡Tengo una reputación que mantener! ¡Shh! ¡No! ¡Prueba este! ¡Es diferente! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Valen! ¡Hola! ¿Tierra llamando a Valentina? ¡Oh, no! ¡Gay! ¡Oh, lo siento! Ustedes tenían razón, chicas. Jenny Online es realmente muy bueno. Yo pensé que ustedes estaban en Instalikes. ¡Mmm! ¡No! Nos detuvimos a comer un helado. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Podría quedar toda untada. Jonathan, no puede perder el contrato con Rachel Müller. ¡No! ¡Por supuesto! ¡Rachel Müller es todo! ¡Lo sé! ¡No vamos a perder el contrato con ella! Bien, estaremos en contacto. ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Cielos! ¡Oiga, me escucha! ¡Oh! ¡No puedo creer lo que hice, señor! Sí, lo siento. ¡Sigue ahí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Lluvia de glitter para mojarse! ¡Ahora, Valentina! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora, Valentina! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau, chicas! ¡247 puntos! ¡506 seguidores! ¡Sí! Espacio fabuloso. La modelo en ti. ¡Cielos valen! ¡Se trata del Club del Libro! ¡Del libro! ¡Ups! ¡Qué mal! Lo que pasa es que estoy batiendo un nuevo récord de puntos y seguidores. No sé, me parece que está un poco seco. Bueno, y si tomamos un paté, algo que le dé sabor. Muy bien. ¿Paté de qué? De cualquier cosa. Un paté de cualquier cosa saliendo. Creo que este podría ser bueno. Y un poco de esto. Batiendo. ¡Baté de cualquier cosa en la cara! ¡Baté de cualquier cosa en la cara! ¡Oigan! Tengo que grabar este video ahora. La risa de ustedes lo está dañando. Dañando nuestro sándwich. Íbamos a comer aquí, a comer y no quedar hipitizada con la computadora. Quisiste decir hipnotizada. Ay, entendiste, Valen. Deja esa computadora y ven a ayudar con la cena, por favor. Claro que voy a salir, pero para mi casa. Pasé años aguantando tonterías y manías locas, Giovanna. Y ahora que encontré algo que me gusta a mí, resulta que tú te pones celosa. ¿Yo celosa? Oh, espera, Valen. Solo queríamos... No quería nada. Ya vi las miradas que se hacen. Y lo único que quiero es irme de aquí. ¡Eso es! Estás linda. Actitud, Camille. Muy bien. Una más. Ay, lo siento, Ceso. Será rápido, ¿sí? De acuerdo, ve. Ahora, una más. Muy linda, Camille. ¡Sí! ¡Posa, Camille! Ay, lo siento, Ceso. ¿Sabes qué? Estoy tratando de alcanzar un nuevo récord de visitas en My Selfie. Por favor, Camille. Rápido, porque solo tenemos 15 minutos para todo esto. ¿Has oído hablar de la supergenio en Internet? Parece que es de tu escuela. Ella sí es un récord. ¿Una supergenio en Internet? Sí, es increíble. Rompió el récord de Jenny Online. Más de 1,500 seguidores en media hora. Mira, yo mismo me he convertido en un seguidor de ella. ¿Cómo así que más de 1,500 seguidores? ¿Y de mi escuela? Ajá. Vamos, Camille. ¡Alegría! ¡Sonríe! Esta es una campaña de verano. ¿Ah? ¿Pasas la mayor parte del tiempo mirando tu teléfono? Ajá. Sí. ¿Te distraes en el trabajo o incluso sufres accidentes? ¡Ah! ¿Por qué no te despegas del dispositivo? Entonces tu caso es grave, pero no estás solo. El programa Siete Pasos para Despegarse del Celular te ayudará. ¿Siete Pasos para Despegarse del Celular? ¡Muy bien! Oiga, señor, ¿va a cruzar o no? Es el libro de ejercicios, no el cuaderno. No, es el cuaderno. Llama a Valen. Ella te dirá. Oh. ¿Qué pasó? ¿No tienes minutos? No, Ji. Valentina está molesta con nosotras, ¿recuerdas? Llevamos tres días. Nosotras intentando hablar con ella varias veces y nada. Ah, tres días es demasiado. Tenemos que hacer algo. Ah, tengo una idea. ¿Dónde están los viejos videos? Sabía que no los habíamos borrado. ¿Recuerdas el día que el ave se hizo en la cabeza de Valen? Nunca olvidaré lo que hizo. ¡Mira el día de la belleza! Extraño a Valen. Pero yo no la estoy viendo. Ya va a llegar. Con la máscara de avena en la cara, fue mi madre la que la hizo. ¿Lo recuerdas? Valentina sabe cómo ser divertida. No, ella sabía. Pero ahora solo quiere ser una celebridad del Internet. Incluso he dejado los instant likes después de esa fiebre de Valentina en la Internet. Sí, yo también. Pero creo que es pasajero, Ji. ¿Y si le enviamos ese video a ella? ¡Puede ser! ¡Le daría nostalgia! Creo que podremos grabar un mensaje también. Bueno, espera, tengo una idea. Este baúl siempre nos salva. ¡Ajá! Aquí está. No, la doctora Rosetta Pernetta no. Sí, la doctora Rosetta Pernetta sí. ¿Qué más puede ablandar el corazón de una celebridad? Su oso de peluche preferido. Bien, vamos a grabar. Valen, solo quería decirte que... Amigos, hice un nuevo y mega, hiper, súper tutorial de maquillaje. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero verla. Sí, no lo puedo creer. ¡Ya vamos! ¡Oh, aquí estás! ¡Eres genial! ¿Qué es la fiesta de vergencia de Internet? ¡No lo puedo creer! ¡Esa chica me molesta! Primer paso del programa de siete días sin teléfono. Poner un ruido horrible como alerta de los mensajes. ¿Y vamos? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué ruido es ese? ¡Qué horror! No, basta. Tengo que apagarlo y estaré tranquilo. ¡Vamos, Jonathan! ¡Relájate, relájate! Inhala. Exhala. Jonathan, te llaman por teléfono en la sala. Creo que es importante. Es serio. Los clientes pidieron que le dijera a todas las modelos. Pero, Jonathan, nunca contesto el teléfono cuando estoy en sesión de fotos. Lo sé, Clara, pero tenía órdenes de decirles a todas las modelos. ¿Escuchaste, Camille? Ya escuché. Discúlpame. Es que yo publiqué un video y... Está bien. Sé que disfrutas eso del tutorial de video y todas esas cosas, pero... Lo siento, es el mío. ¿No vas a responder? ¿Saben algo? Estoy tratando de usar menos el teléfono. Especialmente en reuniones y... ¡Contesta! Está bien, ya vuelvo. Hola, querida. Oye, Clara, no exageres. Puedes contestar nuestra sesión de fotos si Jonathan no está aquí. ¿Hola? Hola, amiga. Hola, G. ¿Acabaste? Ya acabé. Envíamelo por correo. Claro. A Valentina le va a encantar. Bien, enviando. ¿Verdad? Ajá. Bien, intentaré verlo aquí. Besos. Luego te llamo. Besos. ¿Crees que está bien si uso la computadora de Jonathan un momento? ¡Claro! No te preocupes. Él te adora. Es un mensaje de video para mi amiga que nunca sale de Internet. Para Valentina. ¿Así que la supergenio de Internet? Sí. Qué buena idea. Clara, puedes venir. Reisha quiere hablar contigo. Ya voy, Jonathan. Te echamos de menos, Valen. De pasar el día riendo contigo. Y riéndonos de ti. De los regaños que nos das. Sí, también echo de menos los regaños. Ay, deja ese juego y vuelve con tus mejores amigas, ¿sí? Un video con el oso de peluche de la supergenio de Internet. Muy bien. Ahora sí puedo decir que tengo una buena idea. Correo enviado a Camille. ¿Qué haces? Ah, nada. Dejar la computadora así consume mucha batería. Tienes toda la razón, Camille. Pero yo estaba hablando del uso del celular y... Hablando de eso. Por favor, dame tu autógrafo. Sí, les firmaré a todos. Firma aquí. Tranquila, Valentina. Tus días como celebridades están contados. ¡Oh, ahí está! ¡Vamos! ¡Cobie, quiero ese autógrafo! ¡Vamos! No lo puedo creer, tú. Qué bien. ¿Qué es lo que quieren? ¿Un autógrafo? ¿Una foto conmigo? ¿Y tus seguidores? ¿Súpergenio? Ah, no. No lo entiendo. Hice más de mil puntos ayer. Ah, tal vez fue por el video. ¿Qué video? Ninguno. No importa. Espacio Fabuloso ¿La verdad de la supergenio de Internet? ¿La supergenio aún juega a las atrapadas? ¿Qué es eso? ¿Juega al monstruo? ¿Por qué me hicieron esto? Y no se separa de su oso. ¡Ay, mira quién está ahí! ¡La supergenio! Hace días queremos hablar contigo. Así es, Valen. Queremos darte algo. Una sorpresa. Ya lo hicieron. La mayor decepción de mi vida. ¡Qué vergüenza! ¿Pero de qué estás hablando? Del video. Las escenas ridículas con la doctora Rosetta, la mascarilla, lo del pájaro. Me volví una broma en Internet. Si eso era lo que querían, lo consiguieron. Pero no entiendo por qué. Espera, Valen. Hay una confusión. Hicimos un video, sí, pero... ¿Me escuchas? No tengo que ver ni oír nada. Eso fue muy malo. Siete días sin celular. ¡Uf! ¡Al fin te encuentro! ¿Qué? Todos te están buscando. ¿No buscarás a Rachel? ¿Cuál Rachel? ¿Cómo cuál Rachel? Müller habló con Annie, quien dejó un mensaje en tu teléfono diciendo que el vuelo era hoy. ¿Mensaje? ¿En mi teléfono? Ahora tendré que correr. Bien, aquí está la pasarela donde las modelos descansamos. Esa es la gente que me representa mundialmente. Si me quieren encontrar, siempre paso por la misma calle. Y adoro comprar en Glitter. ¿Listo? Camilton, dos visualizaciones. ¿Dónde están mis likes? ¿Dónde? Hola. Pali. ¡No lo entiendo! ¿Dónde están mis seguidores? ¿Dónde están mis likes? ¡Oh! 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 ¿Dónde están mis likes? ¿Quieren uno? Es difícil sin Valen. Tenemos que saber qué pasó con el video. Dios, ¿qué pasó con eso de siete días sin celular? Después de no encontrarme con Rachel, me di cuenta de que puedo vivir con él tranquilo. Solo lo guardaré en el almuerzo y en reuniones. Y aquí es donde hago mis fotos profesionales. Cuidado, Camille. Lo siento. Qué mal. No sabía que iban a usar el estudio. Volveré más tarde. ¿Podemos parar un poco, Ceso? Oye, Camille. Tengo que preguntarte algo. Giovanna te grabó diciéndole a Cibeles sobre el video que tomaste de nosotras ese día en la agencia. Mira, la edición quedó perfecta. La supergenia es la burla de la escuela. Me encantó. Solo quería saber por qué. Hiciste que muchos estuvieran tristes, Camille. ¿Yo? No, ¿cómo así? Ella no escuchó bien lo que dije. Creo que es una confusión. Ya sabes cómo es el Internet, ¿no? Ay, chicas. ¡Qué bien! Yo quería hablar con ustedes. Estaba aburrida. Yo estaba llena de puntos, algunos seguidores, pero muy sola. Afortunadamente, Giovanna descubrió que el video había sido editado. Pero lo que yo descubrí es que Internet es genial. Y el Jenny Online también. Es divertido, pero no todo el tiempo. En cambio, ustedes sí lo son. Amigas para siempre. ¡Empieza! ¡Yo comienza! Por cierto, tener amigas me hace querer decir algo. Es que llamé a alguien. Hola, chicas. Hola, genio. ¿Me llamaste? Estoy aquí. ¿Ah, qué? ¿Llamaste a la chica que casi termina nuestra amistad? ¿Para qué? Deja que Valen explique, G. Para jugar con nosotras. Yo más que nadie sé lo solo y aburrido que es este negocio del modelaje y las celebridades. Ella estaba confundida. ¿Confundida? Ella confundió todo. Todos cometen errores, G. Así es. Cometemos errores. Pero ahora tendrás que demostrar que sabes más que hacer videos tutoriales. ¡Corre! ¡Ah, divertidos! ¡Aquí vamos! ¡Corran! ¡Las atraparé! ¡Corramos! ¡Motras para! ¡Es cambio para ti! ¡Ay, no pasa mucho que estoy en tacones! ¡Ah, qué cool! ¡Increíble! Tenemos que participar de cualquier manera. ¿Lo prometen? ¿Lo prometen? Tranquila. Déjame leer el reglamento. Concurso Linda Garota. Crea un modelo de vestido super cool priorizando materiales reciclables. ¡Eso es genial! ¡Súper! ¿Me dejan terminar? ¡Sí, comandante Valentina! El más creativo y ecológico diseño vestirá la modelo de nuestra portada de fin de año. ¡Guau! ¡Qué responsabilidad, ¿no? ¡Ay, siento que tenemos todo para ganar, amigas! Sí, solo necesitamos inventar el vestido más ecológico de todos los vestidos más ecológicos del mundo. Y creativo. ¡Uh! ¡Tap, tap! ¡Tap, tap! ¡Calma, calma! Primero tenemos que planearlo todo, cada paso. Yo voto por ir a la tienda en busca de inspiración. Chicas, leamos el reglamento primero. ¡Yo estoy de acuerdo! ¡Vámonos! Chicas, todavía no sabemos qué usar. Linda, bella, ¡qué espectáculo! Quedaron sensacionales. Camille, estás cada día mejor. Ajá, no sé. Disculpa, ¿sabes que Glitter cerró una sociedad con un concurso de la revista Linda Garota? ¡No! ¡Cuéntamelos eso! Jonathan decidió apoyarlo porque el concurso tiene una línea ecológica. Una de nuestras modelos va a usar el vestido ganador en la portada especial, fotografiada por mí. ¡Mmm! ¿Yo diseñadora? Por años he esperado esta portada. Un concurso de estos puede abrir muchas puertas. Tiene proyección internacional. Es esto lo que necesito. ¡Perfecto! Voy a ser la diseñadora y la modelo de la portada. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Estas chicas me persiguen! No vamos a caer en las provocaciones de ella. Esta calle está demasiado pequeña para nosotras cuatro. No vamos a dejarnos provocar. ¡Ay, mira! Las amiguitas de Clara por aquí. ¿A qué se debe el honor? ¿A ti qué te importa? ¡Gee! Eso no te interesa a ti. Venimos a comprar material para hacer un vestido para el concurso. Sí, una cantidad de cosas maravillosas. ¡Ah! ¿Ustedes también participarán de Linda Garota? A participar y a ganar. Es lo que vamos a ver. Por lo que sé, el concurso es de creatividad, no de arrogancia. ¡Eso es! Tú no sabes de lo que somos capaces. Ya que ustedes leyeron tan bien la reglamentación, deberían saber que no está permitido usar materiales nuevos. Tiene que ser todo reciclable. ¡Ay, la reglamentación! Nosotras ni la leímos. ¡Ay, qué lástima! Yo ya estaba soñando con un vestido largo y lindo. ¡Ay, entonces quédense ahí soñando! Yo tengo un concurso que ganar. Muy bien, Sabelo todo. Si el concurso acepta solamente materiales reciclables, ¿qué estás haciendo aquí en esta tienda? Muy bien, Sabelo nada. Yo vine a comprar una tela reciclable de botella para hacer el molde. ¿Cómo así? ¿Hay que hacer molde? Sí, Valentina. Necesitamos tener una buena planificación. Eso es fácil. Pero no aquí. Enemiga en las proximidades. Recolectaremos material reciclable por las casas del condominio. ¡Sí, comandante Valentina! Después definiremos qué usar y cómo usar. ¡Sí, comandante Valentina! ¿Pero qué están esperando? ¡Vamos, vamos! ¡Nada, comandante Valentina! ¡Quedó linda! Cada pedacito tiene un poquito de nuestra historia de amor. ¿Qué será lo que André me regalará de aniversario de matrimonio? ¿Qué será? ¿Qué será? Mi amor, ¿dónde estás? ¡Oops! Discúlpame, es que no puede verte todavía. ¡Ay, qué pesado! ¡Vamos, fuerza! ¡Ay, estoy cansada! Nunca pensé que lograríamos tantas cosas. Podemos decir que fue una recaudación de peso. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes son demasiado débiles, chicas. A mí me parece que a veces Valentina es biónica. O extraterrestre. ¡Ja, ja, qué chistosas! Próxima etapa, separar los materiales para que tengamos idea de cómo usarlos. Yo recogí varias latas, varios cartones. A mí me fue bien. Miren este jean tan cool. Podríamos desarmarlo entero. Y miren este conejito. ¿No es lindo? ¡Oh, sí! ¡Felicitaciones, equipo! Ahora necesitamos definir el modelo del vestido. Yo propongo que cada una haga su preferido y después hacemos votación. ¡Vamos a jugar al diseñador! ¡Qué cool! ¡Ay, finalmente una etapa divertida! Tenemos 15 minutos para cumplir esta etapa. Empezando ahora. Se terminó el juego. ¡Ay, por favor! Solo un poco más. ¡Nananina, no! Se acabó el tiempo. ¿Qué pasa? ¡Qué falta de sensibilidad artística! ¡Estoy espantada! Tenemos un cronograma para cumplir, señorita artista. No podemos enloquecernos. ¿Puedo empezar la próxima etapa? Si digo que no, ¿va a cambiar algo? Debo responder. Cuadro de los deseos. Chicas, va a ser muy difícil escoger. Uno no tiene nada que ver con el otro. Tienes razón. Ay, chicas, ¿para qué perder tiempo? ¡Hacemos el mío y listo! Ay, ¿qué? Ya entendí. Mmm... 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 ¡Ya sé! Esto lo dejo aquí. Tengo que estudiar estos también. ¡Ah! Creo que ahora sí. Necesito de una gran inspiración para ganar este concurso con mi talento. Ah, ¿qué es esto? ¡Qué feo! ¡Qué horrible! Mmm... 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 ¡Genio! ¡Felicitaciones, equipo! Próxima etapa, confeccionar el vestido para que quede perfecto. ¡Yujú! Bueno, chicas, manos a la obra. Empieza con el modelaje y tela básica. ¡Molash! ¿Ah? ¡Oh, vaya! Pero qué complicado es esto. Mmm... Mmm... ¡Ah! 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 Mmm... Mmm... Yo sabía que quedaría lindo perfecto. ¡Ay, qué bonito! Vaya, este año se ha pasado tan rápido, ¿no? Sí, tienes razón. Un año más. Qué locura, ¿no? Sí, ni me digas. Uno cierra los ojos y listo. Doce meses ya se pasaron. ¿Así es? Ah, generalmente doce meses después, el año terminó. Es verdad. Ah, mi amor, ahora necesito solucionar un temita de un proceso. Nos vemos luego. ¿Solucionar un temita? Sí, aún no es nada grave. Nos vemos luego. ¿Se le habrá olvidado nuestro aniversario de matrimonio? ¡Ah, no! ¡Camil, de nuevo! ¡Supere esto! ¡Supere esto! Yo ya vi muchos mejores. ¡Nosotras también! ¡Que gane el mejor vestido! ¡Exacto! ¡El mejor! ¡Camil, la más linda! ¡Es hora de atacar! ¡Shh! ¡Ah! ¿A dónde irá? ¿Qué secreto me esconderá? André me va a comprar un vestido. ¡Qué lindo! No, no lo hará. ¡Qué extraño! ¿Panadería? Espero que no sea un croissant, André. ¡Esta es una tienda de cortinas! ¡Ve otra tienda, mi amor! ¡En la de botones y lanas! ¿Qué es lo que está armando mi marido? ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Una caja de cartón! ¿Será que es para meter mi regalo? Espacio especial. Debe estar por aquí. ¡Te encontré! Creo que está necesitando de un toque especial. ¡Qué mal gusto el de estas chicas! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Olé! ¡No es en serio! ¡No, no creo! ¡Sabotaje! ¡Lo repito! ¡Sabotaje! ¿Cómo así, chicas? ¡No lo puedo creer! ¿Quién sería capaz de una maldad de estas? Lo descubriré. O me dejo de llamar Valentina. Quien hizo esto dejó rastros. Y la ganadora del concurso, Linda Garota, es... ¡Camille! ¡La magnífica! La pregunta que nos hacemos, ¿ahora renunciamos? Ni pensarlo. Me rehúso a perder de esta manera, chicas. Simplemente me rehúso. Todo este esfuerzo, para nada. Un minuto, chicas. Yo estoy de acuerdo con que la situación está difícil. También es un hecho que el vestido está arruinado. Y no es posible participar con él. Y el otro era tan lindo. No te pongas así. Encontraremos una solución. Exacto, Clarita. Quien hizo eso es porque quiere sacarlas del concurso, ¿no es verdad? Sí. El tema es, ustedes van a bajar la cabeza o dar vuelta al juego. ¿Cómo así, mami? Es simple. Es simple. El concurso empieza por la tarde. Quien hace un vestido, hace dos. Mamá tiene razón. Todavía tenemos mucho material reciclable. Y lo más importante, ¡nosotras! Nosotras tenemos todo lo que necesitamos. Nuestra creatividad. Nos sobra energía. Y la suerte de tener el apoyo de todas. Eso no tiene precio. Juntas podemos crear. Soñar y brillar. ¡Brillad mucho! Cuando uno coloca el corazón en lo que hace, nada puede resultar mal. Yo estoy de acuerdo. ¡Estamos juntas! Desafío final. Empezando en tres, dos, uno. Aquí todo está bien. Ah, todavía tengo una cuestión por solucionar en casa. Buen trabajo. Mejor que el otro. Manos a la obra. Mira qué lindo está quedando. Está lindo. Solo creo que le falta un poco de color. Aquí. Pásamelo. Con cuidado, Ji. Vamos, Ji. Ah, ¡uh! ¡Uh! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está más lindo ahora! Yo llegué al fondo. Entré en la cabeza y en el alma de los grandes maestros de la moda. ¡Ah! Y fui minuciosa. Bien minuciosa. Sí, está muy interesante esta relectura del John Laureano para la Maison Rio. Los materiales que escogiste también quedaron perfectos, debo decir. Sí, yo sé, yo sé. Bueno, como lo decía, Camille está muy bien ejecutado. Me impresionó muchísimo la terminación. Felicitaciones, mereces ir a la final. Ah, yo sé. Yo sé, querido. Por favor, Jonathan, sácame de aquí. ¡Oh, vamos, Fabio, por aquí! Ven, ven. ¡Sorpresa! ¡Oh, cuidado, querida! ¡Vaya, amor! Disculpa, fue sin querer. Tranquila, querida. No te preocupes. Es que quería armarlo antes de nuestro... Antes de... Antes de... Era tu regalo de aniversario de matrimonio. Yo sabía. Yo sabía que no te olvidarías. ¿Realmente lo sabías? Te digo la verdad. Tuve momentos de dudas. Bueno, ya que no hay tiempo de terminar, podríamos ir al cine, ¿te parece? Antes de cualquier cosa, quiero darte esto. ¡Oh, qué linda, mi amor! Yo no sé cómo puedes hacer tantas cosas. Yo tampoco. ¿Tú permites que yo te ayude a arreglarlo? Y ahora... Así, coloca el apoyo atrás, André. Ah, fue muy fácil. Quedó más bonito. ¿Y he hecho por dos? Cuando uno coloca el corazón, todo queda más lindo. ¡Woohoo! Atención, atención. Un minuto, por favor. Glitter Model y la revista Linda Garota agradecen la presencia de todos ustedes. Podemos decir que nuestro concurso es todo un suceso. Jonathan, sin duda estoy muy sorprendido. Hoy pasaron muchos nuevos talentos. La moda está viviendo un gran día y el planeta les agradece. Claro está. Muy bien. Vamos a cerrar las inscripciones y... ¡Espera! Un minuto, Jonathan. Falta nuestro vestido. Esto solo puede ser un chiste. ¡Qué bueno, chicas! ¿Podemos incluir este? Claro. Podemos. Divertido, buen humor, emocionante. Seguramente aquí tenemos una finalista. ¡No es posible! ¡No es posible! Como pueden ver, tenemos dos grandes finalistas esta tarde. Un modelo tradicional bien confeccionado, con gran inspiración en el ícono de la moda y otro totalmente innovador, alegre, iluminado, valiente y lleno de vida. Estamos tan contentos con el calor de esta platea linda, maravillosa, que decidimos cambiar un poco la reclamentación. ¿Qué novedades es esta hora? Bien, vamos a escoger el vestido ganador por voto popular. ¿Cómo popular? ¿Por qué? Apuesto que esta gente no entiende nada de moda. ¡Aplausos para el modelo número uno! ¡Oh, sí entienden, sí, ¿entienden? ¡Gracias, gracias! ¡Dedico mi trofeo a todos ustedes! No le prestes atención, nosotras vamos a ganar. Bien, de acuerdo. Ahora todos mucha atención. ¡Aplausos para el número dos! ¡Aplausos para el número uno! ¡Nosotras lo merecíamos! ¡Eso es maravilloso! ¡Glubia de Glitter! Se los dije, chicas, somos el mejor equipo. ¡Sí, comandante Valentina! Solamente falta una cosa para que esta historia termine realmente muy bien. Hola. Camille, siento mucho que te haya ido tan mal en el concurso. Lamento mucho el mal gusto de la gente que votó por un disfraz de pato. Era un cisne. No importa. Ahora dame permiso que quiero ir a casa a descansar mi belleza. Solo una cosa. Antes, yo quería agradecerte, pues sin tu ayuda, nosotras no necesitaríamos haber hecho un segundo vestido. ¿No es verdad? Yo... 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 ¡Ay, qué bueno es verlas a ustedes dos confraternizando! Este espíritu colaborativo es muy raro en nuestra área. Sí, Jonathan. Camille se ofreció para ayudar en la producción de la portada, ¿no es verdad? ¿Qué? ¿Yo? ¡Qué fabuloso, Camille! ¿Te vas a demorar mucho, Ceso? ¡Lindo! Nosotras creímos y resultó. La portada de la linda garota es nuestra. Moda, fiesta, más de mil selfies, ¡guau! Fashion, glamour, más de mil flashes, ¡quiero brillar! Fama, sueño, luz...